Escuchas la repetición del vacilón, el show cómico más escuchado, con Víctor Sánchez, Rucho, y Macumba. Señoras y señores, muelles y muebles Olmeca, Zona Norte agradece su preferencia brindando el mejor servicio con los equipos más modernos, somos fabricantes de muellos comerciales, y también le voy a decir que manejan parabólicas, no esperes más, ve a la revisión de tu suspensión con los expertos, tráenos tu auto, camioneta, camión, o tractocamión para alineación y balanceo, enderezado y acorazado de chasis, reparación de quinta rueda, soldador en general, mecánica preventiva, y mucho más, estamos en carretera Cardel Veracruz, kilómetro ciento ochenta, frente a la colonia Renacimiento, ve con los expertos a muelles y muebles Olmeca, Zona Norte, contáctanos al dos veintinueve ciento noventa y dos treinta y cinco sesenta y tres, dos veintinueve ciento noventa y dos treinta y cinco sesenta y tres, muelles y muebles Olmeca, Zona Norte, estamos anunciando los muelles y muebles Olmeca, Zona Norte, ya lo sabe, venga con los expertos, muelles y muebles Olmeca, Zona Norte, aquí están con nosotros. Diez de la mañana con diecinueve minutos, mis amigos, diez con diecinueve, y nos encontramos el día de hoy aquí en cabina, mandamos un saludo para todos los que están conectados el día de hoy, para todos los que están sin sintonía. A través de la frecuencia del noventa y cuatro punto uno FM. Saludos, estamos en contacto directo. Hoy, por si usted no lo sabe, se celebra algo especial, por eso venimos caracterizados el día de hoy, ahorita lo vamos a platicar, pero antes, quiero comentarle a todos ustedes que Restaurante Playa Hermosa está con nosotros, Restaurante Playa Hermosa. Ellos los esperan para celebrar a México, tienen los tradicionales chiles en Nogada, este mes tienes que comerlos, aprovecha, disfrútalos, además de pescados, camarones, ceviches, aguachiles, alitas, chiles rellenos, pastas, ociones, mixología especial, menú infantil, exquisitos postres y mucho más. Tiene todo para festejar el orgullo de ser mexicano. Restaurante Playa Hermosa los espera en Revillagigedo, entre Icaso y J.M. García. Puede usted pedir a domicilio al veintidós noventa y uno, noventa y tres, veinticinco, setenta, veintidós noventa y uno, noventa y tres, veinticinco, setenta, Restaurante Playa Hermosa, Veracruz, veintidós noventa y uno, noventa y tres, veinticinco, setenta, y la dirección, se la repito, es Restaurante Playa Hermosa, Revillagigedo, entre Icaso y J.M. García. Siguos en Facebook como Playa Hermosa, Veracruz, Restaurante Playa Hermosa. Y ahora viene el acordeón. ¡Saludos! Quiero mandar un saludo muy especial, mis amigos, un saludo muy especial en ese momento, saludo muy especial, le voy a decir ahorita, saludo muy especial a Omar Sibiris, Omar Sibiris Romero, Omar Sibiris Romero, niño, Sibiriguan, gracias. Omar Sibiris Romero, te mando un saludo muy especial. Y bueno, pues tenemos información, mis amigos, y hoy estamos en cabina, gracias a Omar Sibiris Romero, y también gracias a, le voy a mencionar, acá tenemos los datos por acá, a todos los que lo están sintonizando en esta mañana, saludos también para Carlos Palacios, Carlos Palacios, un saludo muy especial, Carlos Palacios, niño, gracias, Carlos Palacios, te mandamos un saludo muy especial, y hoy tenemos nada más y nada menos que la presencia de luchadores aquí en cabina, mis amigos, luchadores aquí en cabina, estamos de manteles largos, porque le voy a presentar, vamos por orden, vamos por orden de aparición, vamos por orden de aparición, en ese momento. Saludos a todos los que están en el Facebook de Víctor Sánchez, el Jarocho Show, Víctor Sánchez, el Jarocho Show, y en Facebook. Tenemos del otro lado del estudio, damas y caballeros, la presencia del único personaje radiofónico, mi seguridad, mi bodyguard, mi frame spool, mi salta para atrás, y ahora luchador, con máscara y todo, con máscara y todo, mis amigos, con máscara y todo, con ustedes, la presencia de Macumba, chama, ¿Cómo? Buenos días, good body por la mañana, niño. Vos, Bonnie, por la mañana. No, vos, Bonnie, ¿Cómo, cómo, vos, Bonnie? ¿Qué tal, vos? Vos, Bonnie, ¿No? Muy buenos días. Todos los días, miércoles, miércoles veintinueve de septiembre de veintinueve veintidós. Sí. Así que, quédense partir de las diez de la mañana hasta la una de la tarde, porque de risa, se no, chon, y si no, pues ponga atención que les toque líneas que hay transformadores, y si no, pues que se los enchupe. Ya, 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 ¿Qué, qué, qué, qué transformador, ni qué transformador, ni qué enchupe, ni qué enchupe, señor? Y tenemos camina dos veintinueve veinte diez ciento cinco, dos veintinueve 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 cintos seis, por eso me está en el WhatsApp veintidós veintidós noventa nueve sesenta ochenta y siete, ochenta y ochenta y nueve, pero rápidamente, salud para Julio Díaz, que te está escuchando. Julio Díaz, Julio Díaz, saludos Julio Díaz. Julio Díaz. Tiene el estereo todo bueno, pues págalo, le digo, apágalo, pa que no escuches. Ok, muy bien. Y salud para la mañana, para la esposa de Richard. Ajá. Que ayer tuve de montar el arco, ahí carpentería, ahí en la veintinueve de abril. Con el que vas a emborracharte, ¿No? Con ese vas a emborracharte. ¿Eh? No es el Richard que tú hablas. Por eso, el con el que te emborrachas en la veintiuno de abril, ¿O no es él? No, no es él. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Que le manden salud, ¿Qué hace este muchacho aquí en cabina? ¿Qué? Él no trae máscara, si no trae máscara, no puede estar. No, 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 ya. Ahí está la máscara, bien, muy bien. Ahí lo tenemos. Estamos en Facebook de Víctor Sánchez, locutor, el Jarocho Show, ahí lo tenemos, muy bien. Nos vamos a corte comercial, mis amigos, gracias por estarnos sintonizando el día de hoy, tenemos, hoy venimos caracterizados de luchadores, hoy venimos con máscara a todos y los invitados también, porque hoy se celebra, le voy a dar la premisa, el por qué, porque mucha gente nos ve en la calle, así venimos, así salimos de la casa, así salimos todos de la casa, y bueno, ¿Por qué? Porque hoy se celebra el día internacional de la lucha libre y los luchadores, por eso venimos de luchadores. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Esa cara pedrada a los cuatro saliendo de aquí, ¿Eh? No, no, ¿Qué va a pasar? Saludos para Gatito Martínez, saludos de Gatito Martínez, gracias Gatito Martínez, muchas gracias Gatito Martínez. Gracias a Carlos Palacios, Carlos Palacios, gracias. Omar Siviris, Romero, para Carlos Palacios, muchas gracias, y para Gatito Martínez también, bueno, pues ahí estamos en contacto. Me voy al corte comercial, mis amigos, y regresamos con más, porque quiero presentarle, nada más y nada menos que pónganse de pie, por favor, a América Selena el día de hoy, que viene como la riata. Es un personaje de televisión, la riata, la riata, mis amigos, el día de hoy se la voy a presentar, y vienen más luchadores aquí en cabina, no, 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 esto es una, aquí el que no está loco se vuelve. Aquí el que no está loco se vuelve, mis amigos, vamos a un corte comercial, regresamos con más, aquí en el vacilón de la fiera. Noventa y cuatro punto uno. El sábado le cambia. Estás escuchando, fiera, noventa y cuatro punto uno FM. Escuchas, el vacilón de la fiera, noventa y cuatro punto uno FM. Y continuamos amigos, son las once, las diez de la mañana con treinta y cuatro, hora once. Diez de la mañana, diez de la mañana con treinta y cuatro, minutos diez con treinta y cuatro. Y hoy queremos, mándeme. Te vienes levantando. No, al contrario, voy adelantado, hijo. Son las diez con treinta y uno de de septiembre. Si me permites tantito. Bueno, te anunciamos, me permites tantito. Gracias. ¿Quién es ella? Gracias. No sé, hijo, no sé, porque nadie le ha anunciado, ella no está aquí, no. Ella se cree la riata, ella se cree la riata. Como viene con la máscara de un personaje luchístico, que estaba combroso, así se llamaba la riata. Puede ser la riata, por eso quiere hacer lo que quiere, y no. Y no. Bueno, son las diez de la mañana con treinta y cuatro minutos, y mis amigos, hoy quiero comentarles algo importante, ahorrar hasta un tanque de gasolina cada tres meses. Es posible con Full Sintetic Pro de Quaker State. Comprueba lo ve a tu refaccionaria más cercana y pide lo Full Sintetic Pro de Quaker State. Cuenta con la última tecnología APS-P que cuida el motor de tu vehículo, dando mejor rendimiento. Y es que el aceite Full Sintetic Pro de Quaker State está probado bajo condiciones de manejo extremas, así que si quieres ahorrar hasta un tanque de gasolina cada tres meses, pues no lo pienses más y ve a tu refaccionaria más cercana por el Full Sintetic Pro de Quaker State. Y recuerda, Quaker State, tu copiloto. Quaker State, tu copiloto. Ya lo sabes, Quaker State, tu copiloto. Son las diez de la mañana con treinta y cinco minutos, diez de la mañana con treinta y cinco minutos y nos vamos rápidamente, mis amigos, tenemos comentarios, tenemos llamadas, tenemos mucho de qué hablar. Parece que tenemos llamada, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Bueno, buenos días. Hola, buenos días, ¿quién habla? El luchador desconocido. El luchador desconocido. Muy bien, luchador desconocido, digamos, José, adelante. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres casado, yo aquí te espero. Félix, Arizona, ¿qué pasa contigo? Dígame usted. No digan mentiras, porque todas las semanas he escuchado que usted me ha dicho que no me conoce. Hombre, cómo no te conoce, todo el mundo te conoce, gracias a la fiera, eres conocido, va. Ya te conocían en el buro de crédito, pero ahora te conocen afuera, te conocen afuera, ¿no? Pero aquí estamos. Félix, Arizona, qué gusto, dígame usted. Ah, pues andamos para reportarlo en Portavíctor. Eso. Hace tantos días que no podía. Muy bien, me parece muy bien, perfectamente bien contestado. Para mandarle un saludo al luchador Conan que tienes ahí también. No, no, te voy a presentar quiénes están como luchadores, te voy a presentar. Señores, señores, del otro lado del estudio, damas y caballeros, llega la presencia de un personaje luchístico. Ella ha hecho varios personajes en la radio y la televisión. Su carrera artística se ha formado con interpretaciones, locuras y personajes. Ella es una mujer guerrera, luchadora, incansable. Ahora, radiofónica. Regresó después de hace muchos años y ahora regresa más loca que nunca. Porque así se dice, hijo, para ver por qué. Todo el que triunfa es un loco, es un loco soñador, es un loco, este, aguerrido. ¿Sí me explico? Entonces, todo el que triunfa es un loco soñador que cumplió su objetivo. Ella, señoras y señores, ha hecho diferentes diferentes personajes, desde Yucateca, poeta, este, cubana, rapera, y el día de hoy la tenemos como luchadora, representando el papel de la Riata, y está aquí con nosotros. ¿Quién es la Riata? La Riata era la secretaria de Broso cuando tuvo, creo que fue su último programa, me parece, ¿no? Su último, el mañanero, creo que se llamaba el mañanero. El mañanero, sí. El mañanero, sí, permíteme te edito, Eder, nadie te ha presentado, ¿eh? Nadie te ha presentado, tú no puedes hablar antes de que te presenten. ¿Cuándo va a triunfar? Nunca, hijo, nunca, nunca. Nunca va a triunfar. Ahí como no alcanza a Rucho Eder también. Bueno. Entonces, en el programa del mañanero, donde fue el último programa, me parece, de Broso, había una chica muy guapa, muy, de un cuerpo exuberante, y es por eso que decidimos que América Serena tenía que portar la máscara de la Riata para, para, para que representara a ese personaje. Y hoy es aquí con nosotros, señores, señores, ella es América, América Selena. Muy buenos días, querido público maravilloso, y no sé el nombre de la poesía y persona que está hablando porque como no traigo audífonos puestos, pues no escucho, no oigo bien. Bueno, cuando no los rompas, ¿escucharás? Es que no traigo audífonos puestos, tampoco me has abierto el micrófono, creo. Bueno, ok. ¿Cuándo? Villara. Ahí está América Selena, ya déjeme de traer sus audífonos, tú eres profesional. Sí, ya voy a traerlos. Es que los prestejan y me los devolvieron. Ya trae tu micrófono, trae tu micrófono, trae tu silla y tus audífonos. Y mi cafecita. Y tu café. Ah, no, no tomo café, yo porque si no me voy a poner más, más, más grande. ¿A poco es malo tomar café? Yo no tomo café. Yo me pongo el café. A ver. Ah, para las mascarillas y todo eso. Sí. Si permíteme, permíteme, Abraham, permíteme, sí. Ah, perdón. No, no, estoy atendiéndote. Entonces, el café lo utilizas como mascarilla. No, el café me lo pongo así en todo el cuerpo. Es como exfoliante. Ah, ya ya, ya, muy bien. Junto, junto con un además té, té verde. Uh-huh. Té de querer, té de adorar. Abraham, Falcón. Me lo dejo una, una hora. Sí, permíteme, ¿quién habla? Bueno, Falcón. Sí, dígame. Sí, adelante, dígame, te urgí hablar, debe ser algo muy importante, adelante. No, para decirle a América Selena que cuánto me puedo hacer un un poema, un corrido. Ah, lo que pasa es que él está en Estados Unidos y me está comentando. Ya. Que cuánto le cobrarías por hacerle un corrido, pero pesado, lo quiere pesado, de tres kilos ochocientos gramos. ¿Cómo pesado? De tres kilos ochocientos gramos. A ver, señor, apunte mi número, por favor. Veintidós. Espérame, voy al corte comercial y regresando das tu número telefónico, ¿te parece? A ver, voy al corte, mientras localiza un lapicero, o te han preparado tu celular para que anotes el número de América Selena, ella se dedica a hacer corridos pesados. Así. Y ligeros. Y ligeros. Vamos a aclarar. Ah. Yo no hago corridos, o sea, medio raros, no. A ver, a ver. Yo hago normales. América, el último corrido que me presentaste. Espérate, ya habló la viborita. Es pesado, es pesado, es pesado. Es un corrido, pues, está hablando y da nombres. Ay, no. Da nombres. Ay, ya te la boca. Da nombre de, de este. Jura, jura. Sí, de la mafia. Ah, su mecha, pero ¿de dónde? Y hasta dices que son tus amigos. ¿Eh? Bueno, no mientas. Mi respeto, mi respeto. No mientas. Voy al corte comercial y regresamos con más mis amigos aquí en el vacilón de la fiera. Y continuamos amigos, son las diez de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, diez con cuarenta y cuatro, diez de la mañana, cuarenta y cuatro minutos, y es momento de comentarle a todos ustedes que Sabrosura Bar presenta el gran concierto de Yosimar y su yambú. Además, contará con la presencia de orquestas invitadas, será espectacular, no se lo pueden perder. Este domingo treinta de octubre, domingo treinta de octubre, domingo treinta de octubre, Yosimar y su yambú. En concierto. Lógicamente, en Sabrosura Bar, el lugar de moda, ya lo sabe, Sabrosura Bar, el lugar de moda. Informes al veintidós noventa y cuatro cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y nueve. Veintidós noventa y cuatro cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y nueve. Recuerden, este treinta de octubre, ven a bailar y gozar con Yosimar y su yambú, el lugar de moda, Sabrosura Bar. J.B. Lobos, número cuarenta y dos, entre Allende y Netza. J.B. Lobos, número cuarenta y dos, entre Allende y Netza, Sabrosura Bar, el lugar de moda. Si te corren de otro lugar a las siete, ocho de la mañana, no te preocupes, vete a Sabrosura Bar. ¿Y si está cerrado? Tócale, toc, 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 y sale. Estamos adentro, niña. Son las diez de la mañana con cuarenta y cinco minutos, y es verdad, y es verdad lo que les digo, bueno. Toca el tres de la mañana con cuarenta y cinco minutos, diez con cuarenta y cinco, diez de la mañana. Hoy es el último día de América Selena porque se está, se mete, no, me tapa. Se tapa. Yo voy a agradecerle hoy, los días que estuvo con nosotros, pero viene muy acelerada, y y no, 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 así no, no, lo vamos a mandar con. Vamos a poner una de esas de fuerza. Sí, hijo, porque está incontrolable, yo no sé, le voy a hacer un examen antidoping. Sí, 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 no te pongas nerviosa, pero sí, andas muy acelerada, muy acelerada. Y roja el pongo ni nada con el examen antidoping ni nada. Mira, hermana, te voy a platicar esto, escucha, ¿Eh? Mande. Saludos para mis amigos que les gusta, que son amantes del cine, amantes de las películas. Hoy tenemos, escúcheme bien, noticia de última hora, noticia. A los primeros ocho, a los primeros ocho, amantes del cine. Hoy los vamos a invitar a los primeros ocho a ver la película Mal de Ojo. Mal de Ojo es una película muy, ¿Cómo le digo esto? Muy, ¿Qué? Muy. Muy. ¿Cómo sería el término? Muy. Interesante. Mal de Ojo. Mal de ojos, eh, es, es, es una, es una para mí, mis amigos, el mal nunca desvía su mirada. Una película terrorífica. Mal de Ojo, el mal nunca desvía su mirada. Últimamente, fíjese, le voy a platicar acerca de esto, no sé que, no sé que sea, pero me ha seguido una mosca. Una, pero una nada más, ¿Eh? Una. Una mosca, hoy una mañana, eh, mi perra empezó a ladrar. Muy nerviosa. En el estudio, ahí estaba yo en la computadora, estaba yo revisando unos correos, y empezó a ladrar, y entonces yo veo las cámaras, volteo, y digo, no hay nadie afuera, no hay nadie en el patio, no hay nadie en la azotea, en la entrada de las recámaras, no hay, yo tengo cámaras en toda la casa, y checo desde ahí, desde el monitor, o desde mi celular, desde aquí, y entonces la perra, la perra ladraba muy nerviosa. Cuando de repente me empieza a molestar una mosca, una mosca grandecita. ¿En qué parte? No, pues me pegaba en la frente, se me acercaba al oído, y entonces agarré yo una gorra de la fiera, que yo tengo mi gorra de la fiera, la oficial, y empiezo a querer, ¿No? Pegarle, sí. Y este, y de repente como que se esfumó la mosca, ya no la volví a ver, cuando subo a mi recámara bañarme para, para prepararme para venir a la radio, salgo de la recámara, y vuelve a estar la mosca en mi cuarto. Una, una mosca. El mal nunca desvía su mirada. Mal de ojo, hoy es una premier, ocho pases doble, a los primeros ocho que nos manden su mensaje de WhatsApp con nombre completo, colonia, fecha de nacimiento con números, y su número de celular. Tienen que venir antes de las doce del día, si usted no puede venir antes de las doce del día, tiene que mandar a alguien que venga con su copia de credencial, y con la copia de credencial de la persona que viene a recoger su premio. Los dos deben de tener su copia de la credencial de lector. Esa película se llama mal de ojo, el mal nunca desvía su mirada. Hoy, veintiuno de septiembre, ocho de la noche. La fiera te invita a la premier en Cinépolis Portal. Cinépolis Portal, función de ocho de la noche, pero tienes que venir a recoger tu pase antes de las doce del día. Si tú no puedes venir a recoger tu pase antes de las doce del día, y no puedes mandar a alguien a recoger tu premio, no te inscribas. Deja el espacio libre para que otros vayan a ver la película. Mal de ojo, el mal nunca desvía su mirada. Mándanos su mensaje con el hashtag cine. No, Cinépolis. Hashtag Cinépolis para que los localicemos rápido. Hashtag Cinépolis. Nombre completo, colonia, fecha de nacimiento con números y número de celular. El mal nunca desvía su mirada. Hermana, me ibas a decir algo referente a la mosca. Sí, lo que pasa es que te voy a explicar algo y es por experiencia propia mía, perso. ¿Qué pasó? Yo cuando estaba muy joven, que era yo, chamaca, y alguna mosca. No, ni que hable, ¿no? ¿Qué es eso? Alguna mosca siempre me, por decir, allá andaba aquí, mira, aquí, aquí en esta parte. ¿En tu mejilla izquierda? O en la plena boca. ¿En tu boca o en la mejilla izquierda? Aquí. ¿Ya estabas casada? No, estaba yo, chamaca, 13 años. Alguna paleta. Andaba yo aquí, mírame, así o aquí cerca, ya sabía yo que regresaba algún viejo amor, o sea, algún novio que yo ya había tenido. Un viejo amor, te puede consolar. Y entonces decía yo, ay, ¿quién será? Será Pepito, será Juanito, ¿quién será? Uy, con tantos que tuviste en la secundaria que yo te vi que eras muy noviera. Mi hermana en la secundaria era muy noviera, muy noviera, no sabe usted. Yo no tenía tiempo yo de echar novio, la verdad. Yo también tuve una mosca. Pero tú también tuviste una mosca. Sí. Una moscota. ¿Qué pasó con esa mosca? Mosca, pero de popó. ¿Cómo? Ay, guapo chino. Oye, si está el señor ahí en la línea, ¿no? Bueno, déjame, déjame. Yo creo que está el señor en la línea todo. Señores, ya sabemos qué significa este sonido, ponga atención, significa. Gas Mavarac, el gas de los veracruzanos es Gas Mavarac, porque es el único que ofrece entera confianza en todos sus servicios. Gas Mavarac, en la zona norte de nuestra conurbación, llamen al teléfono dos veintinueve nueve ochenta y nueve dieciocho diecinueve y en la zona sur, marque al dos veintinueve nueve ochenta y nueve dieciocho dieciocho y por WhatsApp veintidós noventa y dos noventa y uno setenta y cuatro veintiséis. No te quedes sin gas, pide Gas Mavarac, ofrece venta y mantenimiento, instalación de gas, abastecimiento de gas doméstico, servicio de gas estacionario, recarga de gas en tanques y mucho más. Gas Mavarac es de confianza. Gas Mavarac, mis amigos, así que ya lo sabe, Gas Mavarac es lo que usted debe de tener en su casa. Gas Mavarac, los de confianza, Gas Mavarac. Diez de la mañana con cincuenta y dos minutos, diez con cincuenta y dos, me voy a un corte comercial regreso con más y recuerda, tenemos ocho pases dobles para la función, hoy la premieres en Cinépolis Portal a las ocho de la noche. Mal de ojo, mal de ojo, el mal nunca, nunca desvía su mirada. A partir de ese momento tú puedes mandar tu mensaje de WhatsApp y nosotros te vamos a registrar. Nombre completo, colonia, fecha de nacimiento con números y número de celular. El hashtag es Cinépolis. Voy al corte y regreso. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiela. ¡Buenos días, amigos! Son las 10 de la mañana con cincuenta y siete minutos, 10 de la mañana, 57 minutos y es momento de comentarle antes de irnos al flash informativo que en cómics damos el grito con grandes descuentos te la ponemos fácil, compra una cubeta de pintura Pro Mil Plus y en la segunda te damos un 25% de descuento, si escuchó bien compra una cubeta de pintura Pro Mil Plus y en la segunda te damos un 25% de descuento, y si llevas 3 cubetas en la tercera cubeta te damos un 50, si un 50 en la tercera cubeta en un 50% de descuento tenemos servicios domicilios sin costo, aceptamos todas las tarjetas bancarias, solo en tiendas cómics esto es solo en tiendas cómics dirígete a tiendas cómics aceptamos todas las tarjetas bancarias solo en tiendas cómics 10 de la mañana con 58 minutos 10 con 58 este, mi hermano como se llama este, finish Arizona finish ya se volvió acá estamos, entonces te va a dar el número mi hermana para que te haga el corrido que número tienes hermana 22 99 13 31 91 22 99 13 31 91 si te contesta una voz de hombre cuelga, es su marido muy celoso si no, para que sepa para que sepa para que sepa no me vaya a querer golpear después mande no me vaya a querer golpear después bueno, montiel es muy rudo montiel cuida a su presa montiel cuida a su presa lo artístico es aparte eso él no se mete en el sí, pero de todas maneras hermana, de todas maneras tú no conoces aquí a finish no no, pues se ve que es de mucho respeto en su forma de bueno, quiere un corrido él quiere un corrido pero oiga, que no pese más de 10 kilos que tiene que hablar finish Arizona como de que más o menos tú tienes que pedirle como compositora porque yo no tengo audífono a ver, pese aletadito los audífonos este, como da lata dígame señor a ver, te estoy escuchando ahora sí dígame que comentaba mi papá quería un corrido no sé un corrido así alterado así medio locochón alterado, ¿cómo? que está ¿cómo? dale datos este, dale datos porque ella divaga entonces tienes que volver a regresar dale datos no, pues sobre cómo pasé para acá y cómo es vivir acá y todo ese rollo no, así más o menos anota datos hermana no, no, no sí de este de hecho yo tengo un corrido hecho que habla de los inmigrantes está muy bonito no, no no él quiere uno personalizado donde se hable este ahora está en finizona ahora ya ah, uno personal de él ah, ok, ok sí, 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 está bien hábleme, hábleme allá ratito o si no, mándeme allí en mi whatsapp ¿cuántos saldrían? más o menos un corrido alterado es un corrido pesado que hable de que cruzó el río Bravo y este y le costó trabajo pero ahora está triunfando y ahora este a todos los que le debía marchas en Veracruz se las va a ir pagando algo así que algo así vaya algo así que que corrido especial para para Philly arizona cuánto sería no, pues es que tendría yo que platicar con él a ver, ¿qué dijiste? voy a ser traficante también voy a traficar tortas de elote y chiles ve que va a traficar tortas de elote y chiles chipotles vas para afuera quiere meter el chipotre otra vez allá en Estados Unidos pues mire mándeme este, mándeme ya una vez ya una vez introducimos ya una vez introducimos lo que es el chipotre dulce le gustó mucho a la gente pero él quiere distribuir el chipotre allá ah, pues está bien ¿no? también allá en tu colonia no comen chipotre dulce? allá donde yo vivo o sea, y en tu sector América que tú fueras distribuidora sí, comente todos los chiles ¿por qué no te dedicas a mí? que tú seas distribuidora bueno, te diré que cuando yo hago chiles vendo hasta 400 o 500 chiles al día te lo juro ah, pero los tuyos son chiles rellenos sí, pero bien hechos ¿400? no mientas mínimo, mínimo 300 porque yo yo como 300 sí, señor tengo clientas, doctoras de todo tipo los doctores no comen chiles rellenos o sea, no mientan no mientas ingenieras, licenciadas vecinas o sea, yo tengo pero doctores no comen chiles rellenos los doctores verdaderos doctores los que están titulados en su casita y tienen consultorio y te cobran y te cobran 1200 la consulta lo que es la vida el doctor que cobra 1200 pesos la consulta no te come chiles rellenos perdóname no mientas perdóname, América eres tremendo perdóname perdóname sí, sí, mire al rato hábleme usted o mándame un mensaje ¿cuánto vas a cobrarle por el corrido? no, pues es que yo aquí no voy a decir nada yo tengo que hablar con él ¿por qué no? porque aquí estoy en otra cosa por eso, pero si es tu trabajo es como si me preguntan de un show y les digo o sea, ¿por qué eres tan payaso últimamente? por eso ya por eso ya cambiaste tu forma ya no eres la América que conocemos o sea, ¿por qué me sales con que? aquí no le voy a decir si es tu costo imagínate que viniera un maestro de inglés y le diga oiga, ¿cuánto cobra usted por hora? que payasadas son esas hermanas o sea, ¿por qué no puede decir tu costo? bueno, si usa si usa usted con todo respeto, señor al rato a partir de las cuatro márqueme o si no ¿cuál es tu costo por algún corrido? te está escuchando la gente no, pues es que es que depende del corrido por eso más o menos ¿cuánto? que necia eres hay clientes que están escuchando hay clientes que están escuchando yo soy en mis cosas yo soy en mis cosas en mi vida más personal soy muy así está escuchando el público y quiere saber cuánto sale más o menos entre tanto y tanto es que varía es que varía dame los dos márgenes de la variación entre tanto y tanto dos mil pesos dos mil pesos eso es todo lo que la mínima la mínima sería dos mil pesos ok dos mil pesos bueno, ¿y a ti que te aprieta? ¿qué te duele? es que él quiere saber porque quiere juntar macumba para hacer un corrido también a él le voy a hacer el suyo sin cobrarle un peso y el que está ya es que te esponjas muy bien va a hacer va a hacer tu corrido pero para afuera corrido para la calle oye Phyllis permíteme permíteme porque me tengo que ir al flash informativo pero también tengo que comentarle mis amigos que la fiera y atún el dorado sabe que tu amor al cocinar vale oro por eso te llevan al concierto de los tigres del norte y tener la posibilidad de acceder a un meet and green además de ganar tardes entradas al cine vales de gasolina entre muchos premios más por mucha atención a esta información que vale oro lo único que tienes que hacer es una compra mínima de cinco latas de atún el dorado y llevar tu ticket de compra este sábado 24 de septiembre de 12 a 1 del día afuera del estacionamiento de soriana boca del río donde te espera la camioneta de la fiera te van a solicitar tu ticket de compra y automáticamente ya estás participando en la tómbola como lo acabas de escuchar así de sencillo podrás ganarte uno de nuestros increíbles premios o artículos que tenemos para ti participa con la fiera y atún el dorado vales oro la fiera y atún el dorado vales oro no puedes faltar atún el dorado vales oro me voy a lanzar macumba tenemos el flash informativo hijo claro que si papi con mucho gusto vamos a preparar todo para el flash informativo hoy que día es macumba hoy miércoles miércoles de chico y la fecha 21 ya 21 ya 21 Dios de mi vida Dios de mi vida 21 de septiembre se lo está diciendo ya de septiembre 21 días han pasado a América volando en el mes de septiembre entonces cobras aproximadamente 2 mil pesos por corrido aproximadamente puede ser menos o puede ser más puede ser más porque hay que meterle mucha galleta y hay que meterle de todo más o menos incluye incluye fotos dice si le van a hacer un corrido a América Selena le da el corrido 2 mil pesos incluye no es un es un aproximado 2 mil pesos incluye fotos no pero fotos fotito América bueno vamos a plaz ya le voy explicando América para que se anime xcu noticias presenta mis amigas ya tenemos nombre de ganadores que vienen por su pase doble para la premiere el día de hoy de la película que les estaba mencionando antes de irnos al corte comercial bueno pero voy a decir que la película la película se llama es una película que se llama mal de ojo el mal nunca desvía su mirada esto es el cinépolis portal a las 8 de la noche te invita a la fiera 94.1 FM tenemos pase doble para las 8 primeras personas ya tengo anotadas 2 ya vengan eh porque tiene que venir antes de las 12 del día vengan ya vengan ya el primero es Alejandro Bello Ramos y el segundo es Daniel Alexis Mercado Solano vengan por su pase doble antes de las 12 del día Alejandro Bello Ramos y Daniel Alexis Mercado Solano ya y ahorita estoy sacando más nombres pero es que no me da tiempo tengo también a Itzel no estás manita este como le puedo hacer es que como le hago Itzel Martínez González voy a voy a tratar de de copiar aquí lo que más pueda Itzel Martínez González bueno voy a voy a tener que ir a un tema musical mis amigos para poder anexar ya tengo los los ganadores y tienen que venir antes de las 12 del día entonces no me no 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 puedo y aquí estoy solo en cabina créame entonces tengo que sí sí hijo porque no me ayudas en nada hijo en nada me ayudas parece que por eso hijo pero hay que meter los nombres es que ya me duele la cabeza de como hablo parece perico sí América Serena viene ahorita la vamos ya estamos ya estamos ahorita en ese momento conectados en en YouTube y en el Facebook de la Fiera Veracruz mis amigos ya estamos conectados así que los invitados para que usted también entre con nosotros a YouTube y puedo conocer a los luchadores que tenemos aquí en cabina de qué se trata voy a presentar a Eder Garrido para que nos platiquen lo que yo meto los nombres que nos platiquen de qué se trata por qué vienen por qué vienen con esas máscaras Eder Garrido buenos días buenos días Víctor que tal a todos un saludo estamos aquí hoy gracias por la invitación hoy es el día nacional de la lucha libre y el luchador mexicano hoy es el día nacional así es el 21 de septiembre del 2017 ya se implementó de manera oficial como el día nacional de la lucha libre ya ves que es muy característica del pueblo de México lo que son las máscaras los lances todo esto entonces ya se declaró este pues patrimonio cultural intangible de México y cada 21 de septiembre se celebra el día de la lucha libre mexicana ¿cada qué día? 21 de septiembre muy bien como hoy en 1933 fue la primer función de lucha libre aquí en México este año cumplió 89 años y pues ahora sí que felicidades a todos los luchadores y a y a los promotores a todos los que forman parte de ese fantástico mundo de la lucha libre desde este vendedores de refrescos en las arenas de cerveza de cacahuates algodones de sabores palomitas los que venden las máscaras afuera de la de la arena sí hombre que a veces ya últimamente no venden nada hombre qué barbaridad que los vendedores a veces sufren también de la el la baja económica y les afecta en sus ventas ¿verdad? y tanto que viajan y están y híjole qué difícil bueno mis amigos tienen que venir en ese momento Alejandro Bello Daniel Alexis Mercado Itzel Martínez González tiene que venir antes de las 12 del día Julio César Lara voy a anotar aquí a Julio César Lara Julio César Lara que venga por favor Julio César Lara Pérez que vengan por su pase pase doble para que se vayan al cine el día de hoy yo estoy tratando rápido de hablar y de registrar porque como ya vienen ahorita tiene que ser antes de las 12 del día porque si no el sistema borra los premios y ya no ya no van a poder cobrarlos entonces los estoy anotando de una manera inmediata para que usted venga rápidamente por acá así que mis amigos vengan por favor con su copia de credencial de lector si usted no puede venir antes de las 12 del día mande a su mamá a su abuelita a su tío pero que también traiga la copia de la credencial de lector ¿sale? bueno 11 de la mañana con 18 minutos me voy con una mención rápidamente tengo chamba pero estoy desquitando el sueldazo estoy desquitando el sueldazo me voy con una mención en ese momento y esa mención que dice dice así mis queridos amigos una mención importante esa mención habla de un abogado que usted conoce si conocen al abogado Damián Figueroa bueno pues hoy les voy a platicar el licenciado Mateo Damián Figueroa es experto en casos de materia familiar o defensas penales si tienes algún problema jurídico, legal o penal pendiente por resolver acude con el licenciado Mateo Damián Figueroa que te dará la mejor asesoría para que llegues al mejor acuerdo para asesoría sin costo llamen al teléfono 2291-33-3770 para saber las opciones que tienes para solucionarlo estás atravesando por un problema de desintegración familiar tienes problemas de pensión alimenticia o reconocimiento de paternidad sabías que tienes derecho a la pensión compensatoria y que el divorcio escucha y que el divorcio es un derecho recibe la mejor asesoría con el licenciado Mateo Damián Figueroa ya no sufras por tu caso llama al 2291-33-3770 repito 2291-33-3770 la solución está con el licenciado Mateo Damián Figueroa recuerda la cita para asesorarte no te cuesta experto en casos de materia familiar divorcios pensión alimenticia y defensas penales licenciado Mateo Damián Figueroa licenciado Mateo Damián Figueroa está con nosotros son las 11 de la mañana con 19 minutos las 11 con 19 me voy rápidamente con la llamada telefónica tenemos la línea telefónica ha causado sensación el hecho de que tú seas este compositora de corridos América Selena sí, sí, sí pero vamos aclarando corridos de amor y desamor y como los que quiere el señor de algo más yo no hago no sé de qué me hables América no sé de qué me hables no, no es que no sé de qué me hables aparte y qué fotos quieren pues una la foto que quieren conocer a América Selena quieren conocerla ya vieron la máscara ahora quieren ver la cabellera siento como que ya la fama se te subió ya vienes agresiva ya no haces las cosas ya te frenas ya lo piensas ya no, no, no no eres la magia de la América Selena de antes la gente te está haciendo daño decirte oye qué buena eres oye qué bien lo haces te hace daño la gente oye Víctor ya no eres la misma de antes ya la vieron en máscara ahora quieren ver la cabellera te apuesto dice ahorita te voy a ver precisamente de eso tú vienes con máscara sí pero cuánto por la cabellera un millón de pesos un millón de pesos ya te dije que si alguna revista me llega el precio en el cheque con los cero cero de verdad podría ser puede ser puede ser el alarma sí sí cuando te vean ahí acostada pero bueno tenemos una llamada telefónica mis amigos tenemos a Cumballa Show Barney al día telefónica y al mismo tiempo tengo a Finis Arizona ¿verdad Finis? ¿estás con nosotros? sí aquí estoy ok Cumballa adelante buenos días buenos días buenos días mi hermano antes que nada saludar a todos al personal que tiene ahí en cabina América Selena González Garrido y en especial para ti mi hermanazo del alma de tanto quiero eso muchas gracias y está Macumba también con nosotros gracias señor porque está la reina está Macumba aquí gracias señor Cumballa saludos Cumballa saludos yo estoy llamando porque quiero este dar una opinión para el corrido de ¿cómo se llama este? Finis Arizona ajá de Abraham Falcón Abraham Falcón sí yo aparte aparte de lo que de lo que él le paga a ella por el corrido yo quiero que le ponga una frase ahí mía yo le voy a dar otros dos mil otros dos mil pesos ya serían cuatro mil por ese corrido pero pero qué qué es lo que pides no entiendo si la frase más o menos que diga ahí que ella le componga pero que diga que como que que Finis Arizona es apostador pero que no paga y que que salió de su rancho allá debiendo este dinero y que lo sacaron de allá por eso algo así no sé cómo le podría acomodar a ella yo quiero un corrido también es que Finis Arizona hizo una apuesta con Cumballa ajá pero cuando él pierde no le gusta pagar las apuestas que él tiene algo así me explico y eso es que sería faltarle por decir allá respeto al señor de Arizona ah bueno ok no hay ningún problema la canción te la va a hacer la canción yo te voy a decir una compositora este con bala américa no puede pero te voy a te voy a dar el número no está bien está bien está bien está perfecto américa está perfecto si tú ahora ya te limitas a ponerte tus moños está perfecto hay un millón de compositores hay un millón de compositores que le hacen canciones con bala sin ningún problema y se ganan dos mil pesos en diez minutos yo a con bala le hago lo que quiera el señor pero o sea faltarle al respeto al de Arizona pues ahí si no porque son problemas entre ellos dos y como escribes y como escribes corridos hablando de los narcos tirándole ahí si ahí si no te ahí si no te ofende nada ahí si no pasa nada pero te vas a ganar dos mil pesos y ya te haces la que la mosquita muerta eres una compositora américa tú crees que a Juan Gabriel le dijeron pues tienes que hablar de Ciudad Juárez y que diga él no yo no puedo hablar de Ciudad Juárez o sea no tú te debes al público yo no me puedo meter en un conflicto que hubo hace muchísimo tiempo entre el señor de Phoenix Arizona y el señor Cumballa o sea yo al señor Cumballa lo que él me pida yo le hago pues no se lo estás haciendo no se lo estás haciendo no 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 pero pues es que ya hay meterme en un conflicto Habla de Gavilán del Sur Cumballa si me sé si yo te voy a conseguir quien te va a hacer la canción por dos mil pesos y así de fácil no hay ningún problema este o quieres que lo haga ella porque yo tengo mil compositores que se ganan dos mil pesos ahorita no pues yo yo quería o sea que ya el que le va a hacer o sea que le metiera una frase así pero bueno a ver que opina Gavilán del Sur 15 minutos a ver que opina ahí el señor que está por decir allí en Arizona a ver que opina dígame mire lo que pasa que América Selena le están pidiendo un corrido donde digan que tú hiciste una apuesta y no no la pagaste Cumbara le está ofreciendo dos mil pesos a América Selena y América Selena se está poniendo con sus moños que no puede hacerlo porque tú te vas a ofender como si fuera su vecino como si todos los días al pasar por tu casa se va ella a sentir mal porque porque vives junto a su casa y estás ofendido o sea así me explico bueno yo no voy a pelear con ella ella ha cambiado y aquí aquí no 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 así no es este programa ¿no? ahora hay dos mil compositores que ahorita le hacen la canción a Cumbara y se ganan dos mil pesitos y sencillo ¿me entiendes? gente que está cuerda gente que le hace la canción es que si no me debe a mí el señor si nunca me ha pido prestado si nunca ¿cómo voy a hablar mal del señor? al menos que él quiera no vas a hablar mal del señor es una historia es una historia no vas a hablar mal de él me dé permiso de que yo ponga que es un tranza ya lo va a hacer Gavilán del Sur ya punto bueno pues que lo haga el pichón el Gavilán quien quiere pero cuando te vea yo en el empeño nada más te voy a decir una cosa cuando yo te vea en el empeño nada más te voy a decir sigue de digna sigue de digna y te veré cuando refrendes sigue de digna te voy a decir porque aquí tenías dos mil pesos que Cumbala no está jugando Cumbala nos lo envía ahorita en un segundo nos envió dos mil pesos ya sé que el señor Cumbala es todo un caballero y cumplido más que otros pero bueno este Cumbala voy a hablar con el Gavilán del Sur y mientras ve depositando porfa para que le haga yo la transferencia a Gavilán del Sur y que será a las doce y media ya tienes la canción ¿te parece bien? ok y recuerda que de esa apuesta la mitad era para el desayuno de ustedes también te están perdiendo no 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 estamos en ayunas desde ese día estamos en ayunas estamos en ayunas gracias a Phoenix Arizona no creo que nada así contra el Phoenix yo lo aprecio es mi amigo yo lo sé pero América Selena está con sus cosas mira ahora ahora ya quedaron bien entre ellos y la que quedó mal fue América porque te estaba pidiendo un trabajo y no sé lo que hiciste hacer bueno Macumba que no es compositor ya está escribiendo el corrido para ganárselo con bala digo este Macumba tú podrías hacer el corrido para son dos mil pesos lo que ofrece con bala claro que sí algo que diga que que Phoenix Arizona apuesta y no paga él cruzó el río bravo ahora está en Estados Unidos cruzó eso vamos a escuchar una composición rápida cruzó y recruzó de Macumba show con este corrido que dice hacia adelante hijo vamos son dos mil pesos hijo ¿cuál es? ¿eh? ¿cuál es el corrido? déjalo así otro día tengo un gran equipazo mis amigos por eso estamos creciendo una se pone de digna y pierde dos mil y el otro no sabe yo no sé cómo se llevan ellos dos de pues yo no sé entonces no puedo yo ofender a alguien no te preocupes no te preocupes no te preocupes ahorita lo resolvemos si a mí no me ha pedido nada nunca me nunca me ha quedado mal no puedo hacerle un corrido como que es un trance al señor sería pero el día estás haciendo un trabajo estás haciendo un trabajo sí pero ella no capta ella no entiende ella no entiende ella es en un mundo en un mundo raro ella no entiende que es un trabajo oye mi hermano dígamos yo un ejemplo como los tigres del norte una vez dijeron y los tucanes de Tijuana que ellos cantan los corridos o sea a dar cuenta que alguien le paga pero ellos no tienen nada que ver o sea simplemente ellos están haciendo el trabajo claro ellos son artistas imagínate que hicieron un corrido y dijeran ahí se no la canta porque a mí el señor no me echen nada son profesionales ellos son profesionales y traen y traen un equipo de por decir hay escoltas buenísimos que los vienen cuidando a mí que me cuida ay América por favor tú eres la riata tú eres la riata tú eres la riata tú eres el personaje de la riata con la máscara que tiene si usted quiere conocer a América Selena transformada en la riata la riata es una luchadora que salía con broso y así se hacía llamar la riata si la alcanzaste a ver esta hermana o no ahí con broso su programa se llamaba el mañanero y ahí salía una chica y salía con esa máscara que Eder Garrido nos hizo el favor de traer y se llamaba la riata ya por eso antes de colgarle a Cumballa entonces no podrías hacerle el corrido no ok bueno a Cumballa le hago todo lo que quiera no todo no todo no perdóname todo no no vengas con tus mentiras todo no le haces todo no pero bueno gracias Cumballa perdiste unas fotos con máscara y sin ropa gracias Cumballa sale estamos en contacto sale mi hermano ahí estamos lo siento disculpe señores para Gabilán del Sur sale ahorita lo localizo sale estamos en contacto gracias habemos miles de que componemos habemos miles así que por eso no nos vamos a pelear perdiste tu oportunidad que no sabe no sabe escribir corridos ese problema prefiere ella mejor así que no en que momento lo hago y a quien se lo hago o sea es que yo no me puedo ensartar como le voy a decir al señor que es una rata coluda no no si no vas a decir que es una rata coluda a ver porque lo estás insultando porque insultas al caballero porque insultas al caballero no me consta que este señor sea rata coluda ya porque trae máscara te sientes ruda bueno huele a ruda o sea yo no sé que sea mal mal apaga estamos conectados mis amigos estamos conectados en youtube estamos conectados en youtube y estamos conectados en el facebook de la fiera veracruz nos puede usted ver que que lucha libre nos estamos nos estamos aventando aquí en cabina cumbala le está pidiendo que escriba un corrido américa y que ponga que finis arizona no le pagó una apuesta nada más ella no se tiene que meter en nada ella está cumpliendo con un trabajo que un cliente le está pidiendo pero ella ella no quiere hacerlo por eso no me truenes la boca esa actitud pero ella no era así ya la gente la ha hecho creer que ella ya es famosa aquí en la fiera ya la gente la ha hecho creer y ya como ella ya se lo creyó ya ahorita ya no es la américa serena sencilla y amable de antes si ahora que es ahora que es ahorita no ahorita y es una estrella de joven que ya se pone ya viene muy arreglada mire que guapa viene y antes como venía hasta sin bañar bueno mire usted que bonito que oye ese se te ve bien fíjate que el negro ajijo de la matraca le queda bien le queda bien si oye pero agarra el micrófono por favor acércate el micrófono mira acércate el micrófono el negro te queda bien hermana gracias porque tu piel es blanca y se nota una combinación black and white ya bueno y al negro de la reserva cual le quedaría no al negro de la reserva no 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 fíjate que ahí si no no yo creo le quedaría no sé uno blanco una botarga yo creo y él adentro el show cómico número uno de la radio en Veracruz escuchas el vacilón de la fiera y continuamos amigos continuamos a las once de la mañana con treinta y cinco minutos a las once de la mañana con treinta y cinco minutos y hoy estamos hablando acerca de los luchadores de la lucha libre y todo lo que conlleva por eso es que venimos todos enmascarados y quiero comentarle también que en Muelles y Móbles Olmeca Amapola celebramos las fiestas patrias consintiendo a nuestros clientes y amigos en el mantenimiento a las muelles de su camioneta camión o tracto camión la amamos su carrocería totalmente gratis recuerde también contamos con refaccionaria tenemos muelles, perchas, balancines, bolsas de aire, silenciadores y mucho más venga con los expertos a Muelles y Móbles Olmeca Amapolas aproveche en el mantenimiento de las muelles de su camioneta camión o tracto camión lavamos su carrocería totalmente gratis y como la acaba de escuchar lavamos su carrocería totalmente gratis contáctanos al dos veintinueve nueve ochenta y uno doce cincuenta y nueve dos veintinueve nueve ochenta y uno doce cincuenta y nueve Muelles y Móbles Olmeca Amapolas estamos en carretera Veracruz Tamsa Colonia Amapolas Muelles y Móbles Olmeca Amapolas está con nosotros Muelles y Móbles Olmeca Amapolas Son las once de la mañana con treinta y seis minutos once con treinta y seis los ganadores que pasen Alejandro Bello Daniel Alexis Mercado Itzel Martínez González Julio César Lara pasen por favor todos los que hayan mandado su mensaje de Whatsapp este ahorita vamos a dar los nombres para que vayan pasando el día de hoy me voy al corte comercial y regreso para presentar a los luchadores que tenemos aquí en cabina voy al corte y regreso y le voy a presentar a la transformación de América Selena porque ella es actriz de transformación señoras y señores que baje transformador que baje el transformador voy y vengo vamos a un corte comercial mas como vamos a un corte hijo señores vámonos a un corte comenzar aquí en la fiera 94.1 FM el show cómico número uno de la radio en Veracruz escuchas el vacilón de la fiera vamos a un corte comercial vamos a un corte comercial vamos a un corte comercial a través de youtube y a través de youtube y a través de el facebook de la fiera Veracruz así que estamos conectados mis amigos y voy a presentarles del otro lado en el en la como se llama en el otro extremo del ring como se llama el cuadrilátero del cuadrilátero pero en una esquina en la otra esquina así se dice en esta esquina y en la otra como se llama en la otra esquina a ver a ver presenta porque no me suena no me suena mucho a ver sería sería lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina octragón no 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 como octragón yo soy octagón como octragón octragón muy bien y en la otra esquina ah y en la otra esquina así se menciona así es cierto y en la otra esquina ay pero es que fue la canción de la de a ver señoras y señores y en la otra esquina ya me tiene harto de verdad en un par de pero no ya mañana viene rucho ya mañana será todo diferente mis amigos fíjense que rucho me harta menos me harta es que como casi no habla rucho va callado y ya está hable y hable y hable y hable y hable y hable ay no pero sabe que lo que presumo de mi hermana la belleza porque eres muy guapa américa eres guapa acomodate la máscara américa porque no se te ve este ojo de acá de este lado acomodate no no al revés es para allá para hacia la puerta andale ahí ya está un poquito para abajo un poquito para abajo ahí está ahora sí ya ahí te ves mejor yo lo que presumo mire será muy loca será muy muy no para de hablar este muy imperactiva pero eres muy guapa hermana gracias si ahora eres guapa yo me imagino que en tu juventud fuiste una mujer muy mucho más guapa todavía qué pasó pero si todavía es joven ella sí pero era más joven antes verdad hermana cuando yo te conocí qué edad tenías cuando yo te conocí como 16 años 16 años 16 años y ahorita no y ahorita ya tiene presume 50 no pues tiene 50 no nunca 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 volteados siempre de frente pero tiene 50 años no 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 me refería a 16 ahora 61 no 61 no tienes 50 50 años hermana abusando de tu amistad podrías ponerte de pie para la gente de YouTube que vea el atuendo que hoy traes de lujo podríamos este sacar un poquito la silla correrla para acá si eres tan amable correrla para acá y te vas a poner en el rincón ahí en la mesa así para que se pueda apreciar un poco más esa vestimenta acómate bien el chaleco es que esto se luce mucho porque tiene tiene flores blancas que coincidió con su máscara el día de hoy mis amigos coincidió mira usted nada más ahora como que nada más de un hombro destapa así un hombro sensual coqueta mirando la cámara mira aquí aquí eso esa mirada médica que barba esa ahora quiero que te mojes un poco los labios eso eso pero espérame nadie lo vio ahora sí vamos a ver si aquí está eso fue un ensayo porque nadie lo vio vuélvete a poner por favor la blusa vuélvete a poner señores no sabe usted de verdad estamos impresionados con la transformación de 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 mi hermana estamos estamos este impresionados vamos otra vez primero el hombro y luego te mojas así te muerdes primero el labio de abajo te lo muerde o el de arriba cuál es el que se muerde no no el labio de arriba el de la cara cuál es el que se muerde este cuál es el que se el labio ahí sube un poquito el micrófono se muerde el labio inferior se muerde el labio inferior el inferior o el el leporino el a ver cuál es el que se muerde yo no me muerdo nada yo soy natural no porque ah es el de abajo es que hacen así es el de abajo muy bien entonces por favor eso aquí hacia la lengua en tus labios y luego se lo muerde ajá destapa así el hombro no el youtube está que quema en ese momento hay más fíjate hay 62 mil personas viendo la transformación de mi hermana enseña el hombro así el hombro ahora la mirada aquí ve a la cámara la cámara está al éxito aquí ve aquí quiero que veas eso la mirada eso es una mirada tierna salvaje pero al mismo tiempo de seducción el labio saca el labio sí eso ahora muerde el labio muérdelo ándale la mirada aquí quiero la mirada aquí proyectame proyectame eso sensualidad se le cayó se le cayó la blusa ella sigue mirando la mirada sensual así como eso ahora con el dedito muérdete el dedo así muérdelo ajá así muérdelo ay niña ahora el vestido no sabe usted el vestido un poquito más arriba ya 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 niña ya si es yo ya uy dios ya siéntate criatura siéntate ya por favor uy no puede ser posible no es que américa hace mucho caso ella hace caso al pie de la letra no puede ser oye no se vio mucho verdad no se vio no se vio mucho no se vio mucho me queda chico el pantalón no se vio mucho muy bien bueno le voy a comentar mis amigos para agarrar aire no puede ser los invitamos a visitar la página de facebook de Jillo Cremería y Salchichonería búscalos como aporredora de alimentos Jillo para que se den una idea de todos los productos y precios y las ofertas que Jillo tiene para ustedes y es que Jillo Cremería y Salchichonería tiene todo en quesos cremas carnes frías embotidos y mucho más aproveche para las próximas festividades y adquieran los mejores productos a los mejores precios del mercado visita cualquiera de las sucursales de Jillo y comprueba que son tu mejor opción para surtir tu despensa o tu negocio seguro hay un Jillo Cremería y Salchichonería cerca de ti están en el mercado Malibran en Juan Soto en Guerrero en Carlos Cruz en Las Brisas Plaza Green Carranza Plaza Tokio y ahora también en El Tejar así que ya lo sabes Cremería y Salchichonería Jillo tiene todo en quesos cremas carnes frías embutidos y mucho más Cremería y Salchichonería Jillo está con nosotros 11 de la mañana con 47 minutos las 11 de la mañana 47 minutos y es momento de platicar Eder Garrido platícame de la lucha libre por favor la lucha libre con grandes estrellas que recordamos el santo Blue Demon mil máscaras el rayo de Jalisco el doctor Warner tinieblas grandes gladiadores los brazos los villanos este Lismar Atlantis bueno ya son más recientes más recientes octagón máscara sagrada estábamos platicando hace rato en una transmisión que si el santo y Blue Demon hubieran estado en estos tiempos con la fama que tuvieron agregado a las redes sociales hubieran sido una dinamita hubieran sido un fenómeno un fenómeno increíble tan solo ahorita América con máscara como prendió las redes sociales imagínate no 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 se despuntaron las redes sociales más de sesenta y tantos mil conectados América que bonita mirada tienes América de verdad que bonita fíjate y como vienes oye traes un personaje verdad ahí está tu micrófono se te olvida el micrófono yo te lo recuerdo cuando la voy a hacer un artista cuando la voy a hacer un artista a mí me pierde uy en mi ropa se quedó allá pero cómo se va a quedar tu ropa ya si te la tenías que traer no entiendo por qué allá allá en el baño la dejé pero por qué la vas a dejar en el baño porque ya vio a cambiarme cuando me fuiste a sacar del baño para venir de nuevo no tráete la ropa por favor aquí te vas a cambiar aquí tenemos que ver la transformación va a ser en vivo se va a transformar mis amigos de leyenda urbana a Yucateca pero aquí se tiene que cambiar aquí es el camerino ya no puede ser los luchadores se cambian ahí en el camerino todos sin pena sí pero este es el camerino el baño es el baño el camerino es aquí ella se tiene que cambiar aquí perdón papi vamos a ajustar la cámara perdón que me interrumpa papi lo que pasa aquí en América para irse a camarse en los baños no en el camerino sí hijo pero es que el baño es baño aquí es el camerino para hacer las necesidades que traiga su ropa aquí claro ya se tardó mucho América ese es el problema que América ahí viene ahí viene ahí viene que pasó ahora ya se atoró la puerta de verdad es que es insoportable créanmelo es insoportable siéntate hija siéntate siéntate dónde está tu ropa tu ropa yo ya adentro la dejé y está como cerrada la puerta porque está oscuro está oscuro no pero está oscuro por dentro bueno yo no entiendo por qué dejas la ropa yo no entiendo por qué dejaste la ropa porque ya había entrado a cambiarme por eso cuando fuiste a sacarme del baño si yo te saqué del baño tenías que salir con tu ropa no entiendo por qué la dejas porque yo te dije vengo y tú me dijiste sí ahorita vienes vienes a cambiarte a lo mejor ya se llevaron tu ropa pero quién quién una persona cuerda va a dejar su ropa en un baño por favor no porque yo ya estaba ya América ya eso ya es mucho ya no pues ya no sé no sé América una persona jala su ropa donde se mueve no porque tú me dijiste ahorita revista no ya por eso sí pues así voy a tener que decir mis bombas pues así sal así sal el mundo brillará nunca 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 pero bueno es lo que no entiendo que por qué la luz está apagada pero bueno bueno ahí va qué es lo que nos traes el día de hoy bombas yucatecas ¿quieres hacerla parada o sentada? no me gusta parada muy bien vamos a ver señoras y señores yo no tengo que sentar para decir mis bombas vamos a checar en ese momento vamos a hacer la cambio de toma vamos a verificar que todo esté listo cuando sean las once de la mañana con cincuenta y un minutos vamos a escuchar las bombas de América Selena el día de hoy aquí en el vacilón de la fiera ¿sale? así que damas y caballeros esto es estas son bombas yucatecas molotov pero son son dedicadas a alguien o cómo está cuéntanos son para ti en especial ¿para el programa? para ti en especial ah para mí en especial muy bien o sea el programa el público para ti para el programa muy bien señores y señores déjenme estoy buscando el efecto de bomba porque por acá lo teníamos y la musiquita yucateca ¿eh? y la música Macumba y yo vamos a decir bomba ándale sí vamos a ver señores estamos checando aquí porque no me dijo que traía bombas hasta ahora ¿y traes bombas? ¿y por qué no nos has dado? no pues de cuantos no tengo tema tema de bombas yucatecas ¿verdad? sí y música yucateca bueno ¿sabes qué? vamos a ir al corte porque es que me estás pidiendo ahorita ¿por qué no trae todo preparado? desde que llegué desde que llegué no América no atrás del programa nada más desde que me vio abajo allá yo traje la mano oye pero yo quiero mi traje sí pero bueno ahorita vamos a ver ay Dios mío qué barbaridad si me hubiera dicho eso temprano hubiéramos buscado el efecto de de bomba yucateca no hermana yo tengo cosas que resolver yo tengo cosas que resolver tú tienes que dar ya lista tu ropa tu música tu todo así es tu micrófono no aquí me lo presto tus audífonos tus audífonos todo ya voy a traer tu radio tu radio tu estación todo no pues no no está no está este no pues ya no ya no no está no 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 tú me hubieras dicho con tiempo necesito que me pongas el tema de bombas yucatecas pues así las digo entonces pero fíjate vamos a hacerlo nosotros ¿les parece bien? vamos a hacer taratataratataratataratata fíjate qué ridículo lo hacemos si nosotros tenemos todos los efectos ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ah no es la de chano y chumba esa es la es la ah pero ayer te mandé mensaje por celular que venía de Yucateca por eso una cosa es que me digas que vienes de Yucateca y otra cosa es que me digas que quieres un efecto américa ay hombre pero si siempre me lo pone o sea es que se tomó en serio el papel de Yucateca No, porque soy de familia Es que mira, tengo un relajo yo con la sangre Soy, traigo En la sangre Sangre cubana Sangre veracruzana Y sangre yucateca Y de Mazatlán, Sinaloa, también tengo sangre Ahora también trae de Mazatlán, Sinaloa Tengo cuatro sangres Mi sangre es un chollo Por eso Montiel O sea, que tipo de sangre eres O H comprimido En serio Cuando me han sacado sangre Se ve todo eso Entonces tengo sangre de Sinaloa Sangre de Yucatán Sangre de Cuba Y sangre veracruzana Y sangre de pichón Vamos a ir al corte comercial Y regresando Ahí está Bomba No, pues ya que me diga él En qué momento Ay, ya está el efecto Criatura Es Vivi, ¿por qué? Porque no es una niña normal No tengo audífonos Vivi No tengo audífonos Vivi, si no eres un Vivi, si no eres una niña dormán ¿Por qué no tienes cabecita de mezcla? A ver, otra vez Es que no tienes audífonos Hazme una bomba Que nos vamos al corte comercial Y regresamos Vamos al corte y regresamos Bomba No tardando regresamos A este programa especial Donde está Macumba Víctor Sánchez Y Eder también, de verdad Eso que fue Una bomba Vamos al corte Perdón, perdón El show cómico número uno De la radio de la Cruz Escuchas el vacilón de La fiera Continuamos amigos Continuamos Son las doce del día en punto Las doce del día en punto Y urgente Se solicita la colaboración De nuestros radioescuchas Para encontrar la placa YHD447-B Extraviada el día domingo Informe Es favor de comunicarse Al teléfono 2299-58-4554 Repito 2299-58-4554 La placa es YHD447-B Así que ojalá Se pueda Ayudarnos a localizarla Son las doce del día Las doce del día En punto Las doce del día En punto Y bueno Ahora sí ya América Selena Parece que ya Ya encontraste tu ropa Ya Ya Ahí ya se le olvida el micro Pero yo soy el que le recuerdo Baja el micro por favor Esta América Gracias Digo si se te olvida Si se te Se te olvida Es que como allá Me ponen apuntador O sea ya A mí ya el micrófono Se me olvida Ah Ok Muy bien Bueno No hay problema Mis amigos Para eso estoy aquí Para eso estoy aquí Para Se va a transformar Se va a transformar América Selena Mis amigos En vivo Se va a transformar Para que vea usted Como ella Bueno De pie sentada Como tú Como tú lo manejes De pie sentada Se va a transformar En ese momento Levanta ella ahora El micrófono Y se va a transformar Primero vienes De dama elegante ¿Verdad? De mujer De alcurnia ¿O de qué vienes? ¿De qué vienes? De luchadora Pero elegante No ¿Cómo de alcurnia? ¿Cómo dijiste? No De alcurnia Alcurnia O sea De mujer De caché Sí Ahora Te vas a transformar De mujer De alto rango Y te vas a transformar En De yucateca Yucateca Señores Vea usted el cambio En ese momento Cambio De América Selena Pero sensual No pero espérate Espérate ¿Qué vas a hacer Criatura? Hoy es el día De los luchadores Es yucateca enmascarada Es yucateca enmascarada Exactamente Por favor Ahorita Adelante Cambio Y fuera Adelante Acción Se va a transformar América Rápidamente Se está transformando En lo que yo Me voy a contestar Llamadas telefónicas Vamos a contestar Esa llamada telefónica Decimos Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Llamada internacional Llamada internacional Dígame ¿Quién habla? Bueno Buenas tardes Sí, sí Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién habla? ¿Qué pasa? Habla tu hermano Número tres Hermano número tres ¿Quién eres? Chava Bustillo No, no, no Chava Bustillo Tú eres el uno Papá Nunca digas que eres el tres Nunca lo vuelvas a repetir Tú eres mi hermano número uno Y te mando un serodote Y gracias por tu llamada Chava Bustillo Actual rey internacional Del carro alegórico De la fiera Dígame usted Chava ¿Qué pasa? Ah, pues estoy esperando El otro carnaval también Para volver a entrarle Y ya este Ver más presentaciones No sabemos Si va a ser en febrero O va a ser en qué mes Mire usted Se está transformando América Serena Tú puedes verla a través de YouTube Pones la fiera en vivo Y mire usted Está la yucateca Oye, te cambiaste rapidísimo América No, pero no se quitó el vestido Lo tiene abajo Ah, bueno Yo pensé que Porque se podía poner una falda Y se quitaba la otra O sea, como No, pero bueno Ella prefirió ponerse encima del otro Ella decide Su vestuario Cómo hacerlo Chava Bustillo Tenemos a una yucateca Que va a ser Versos Tenía un comentario Tenía un comentario Acerca de De ella De Porque ayer Cuando hablamos con Machis Como que subió mucho el precio Y subió mucho el precio Y yo me preguntaba Si Si ella Pudiera Mostrarnos así como Ayer la Machis Este Ropa interior Y Y tratar de que uno Pudiera haber algo Pero Este Machis subió mucho el precio Y América Tal vez no tanto Pudiera ser A ver Te va Ya como no puedes Componer un corrido Te va a hacer una propuesta América Selena Si gustas ¿Verdad? Eh Adelante Este Chava Bustillo Te está escuchando América Selena Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes América Selena Buenas tardes Este Espero Conocente pronto Este Nada más que ayer La Machis Este Subió mucho el precio De De La ropa interior Que no la quiso mostrar Y subió mucho el precio Ya llegó bajo como A ocho mil pesos Y yo dije Es mucho Pero dije A lo mejor Este América Selena Podría bajar el precio Un poquito menos Si ya se pudiéramos ver Este La clase de lencería Que usa O Brasil Algo así Sin Sin Nada Nada de mala Intenciones Mira es que cada quien Tiene su Línea Cada Cada quien Se maneja Diferente Yo por Yo por mi parte Yo voy a sacar un calendario ¿Por tu parte cuánto? En Navidad ¿Cuánto sería? En Navidad Yo voy a sacar un calendario Eso es lo que quieren ellos Exactamente Pero Lo voy a sacar en Navidad Y es un Y es un calendario Que va a dejar mucho A la imaginación Eso es lo que quieren Exactamente Va a ser un calendario Muy por decir Estético Muy bien Cuidado Va a haber fotos De todo tipo Y No se lo pierdan Bueno Vamos a hacer una cosa América Así es Ya el calendario digital Ya lo tenemos planeado No sé desde cuántos años Lo habíamos platicado Desde hace 5 años Desde hace 5 años Le había propuesto a mi hermana Hacer un calendario Donde se podía distribuir Con patrocinadores Que estuvieron Plasmados En esas hojas Así es Cuando todavía eran calendarios Este de papel Papel impreso Eder Ahora llegó la tecnología Y ahora son calendarios Digitales Pero no No hay como los calendarios De papel Así es La verdad La verdad Que yo le he preguntado Allá Allá las personas Incluso por decir Allá algunos Ayeres mecánicos A mí un montón de gente Es que ellos son los ideales Y quieren calendario De los que se colgaban De que se cuelgan Entonces son las tarifas Luego se pegaban las páginas Pero hasta diciembre Prometo La verdad Que se los dije El sudor Va a ser un calendario Que la verdad De pelos Sin palabras Bueno Sin palabras Aquí lo que te está proponiendo Este Tu hermano Mi hermano ¿Cómo se llama? Número uno ¿Cómo se llama? Chava 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 Bustillo Chava Bustillo Es Si puedes hacer un previo A ese calendario Mandar tres fotografías Nada más Tres fotografías Ellos están dispuestos A dar seis mil pesos Dos mil Cumbala Dos mil Este Chava Y dos mil Renes González Lo que pasa Que ayer La Machi Estaba hablando De ocho mil Y dijo que le enviaba las fotografías Pero ellos Ellos quieren negociar Con seis mil pesos Tres fotografías Tres fotografías Dos de frente Y una de Nachas No es de frente De costado Y de reversa Mami de reversa Entonces ellos están hablando De seis mil pesos Es que cada quien Se maneja En su forma En su línea Y somos dos personas Totalmente diferentes Ella Pues ella es mi amiga Yo la quiero La respeto mucho Pero cada quien tiene Lo suyo ¿Verdad? Entonces El mío Hasta diciembre Porque yo no soy Medias tintas De que De que Conmigo es todo O nada Así que es hasta diciembre Pero ellos no quieren todo O ellos nada más quieren ver Yo saco calendario Señores Hasta diciembre Puede salir ahorita En septiembre Oye son seis mil pesos América No señores Yo salgo en diciembre En calendario Porque tengo que ver Primero La persona Que me va a tomar las fotos Tengo que ver A ver Que voy a sacar Fotos pixeleadas También a ver Te voy a conseguir otra chica Que salga en calzones Que se gane los seis mil pesos Ya América Selena ha perdido dos mil pesos Por un corrido Que tampoco se puso con sus moños Que de seguro no sabe escribir Por eso que no No quiso hacerlo Yo salgo Y ahorita Yo salgo un calzón Ahí está Mira Que Macumba Que Macumba Salen calzones Pues sal hijo Seiscientos varitos Dice Macumba Seiscientos varitos Entonces Busquemos entonces A la muñeca Tal vez Pero vamos a ver La muñeca tiene su Su página ¿Cómo se llama eso? ¿De su? ¿De fans? No, no, no Es su página Este, privada Su página privada Ah, caray No, y la que va a quedar privada Cuando no le llegue el dinero Va a ser América Yo respeto Yo gracias a Dios Tengo talento Tengo de todo Yo gracias a Dios Tengo talento Gloria Trevi Gloria Trevi no tiene talento Por eso sacó Un calendario Pero pues Gloria Trevi tiene Estaba en todos los talleres mecánicos De Gloria Trevi América Selena No es nada más De que porque De que porque ya me voy a parar Ya que me vean así Del lado No señor América Selena Tiene talento Me gusta escribir Me gusta componer No tengo Ah, se ríen en el cerebro Nada más para posar y ya No Son seis mil No soy No soy una persona Son seis mil pesos Así sea un Un millón de pesos Yo hasta diciembre Dijiste que por un millón Si te desnudabas Tú lo dijiste hace rato En toda revista Te estás Para caballeros Por eso Ellos nomás quieren tres fotos Ellos están solos allá No tienen mujer Quieren ver Quieren ver una Allá hay muchas Les salen más caras Allá hay muchas Y son artificiales Son seis mil pesos América Sí, no, 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 no Si yo tuviera Haz lo que quiera Acerrín el cerebro Tampoco quiere seis mil pesos Este chava Entonces ya Hoy ya perdió Ocho mil pesos América Selena Ocho mil pesos Ya perdió Dos mil de un corrido Y seis mil de tres fotos América Selena vale eso Y más todavía Así es señores Bueno No vamos Considamos a otra hermano Sí, vamos a buscar Hay un millón Un millón de mujeres Que se quieren ganar Seis mil pesos Saludos señor En tres minutos Un minuto después Yo papi Yo me encuero No, cállate Encuérate Tú lagartija Gracias chava Estamos en contacto Gracias señora Muchas gracias Qué lamentable Que no haya Espíritu de empresaria Qué lamentable Que no haya Espíritu de empoderada De mujer segura Y confiada Con esa Con ese cuerpazo Que tiene América Selena Ocho mil pesos Qué manera de dejar ir Las oportunidades Qué manera Son dos mil De un corrido Y seis mil De las fotos Cuidado porque no te va a decir Lagartija Tú también Macumba Doce del día Con diez minutos A las doce con diez Lagartija Lagartijón Urgente Se solicita la colaboración De nuestros radioescuchas Para encontrar la placa YHD Cuatro cuarenta y siete Guión B Extraviada El día domingo Informes Favor de comunicarse Al veintidós noventa y nueve Cincuenta y ocho Cuarenta y cinco Cincuenta y cuatro Repito Veintidós noventa y nueve Cincuenta y ocho Cuarenta y cinco Cincuenta y cuatro Les voy a repetir El número de la placa Las placas son YHD Cuatrocientos cuarenta y siete Guión B Si conoces Si la vio Si sabe De esta placa H Es YHD Cuatro cuarenta y siete Guión B Comuníquese al Veintidós noventa y nueve Cincuenta y ocho Cuarenta y cinco Cincuenta y cuatro Ojalá que nos pueda ayudar Doce del día con doce minutos Doce con doce Y nos vamos con las bombas Yucatecas Hermana Tienes las bombas preparadas Muy bien Vámonos con las bombas Yucatecas Señores y señores Son bombas que ella Ha escrito Tú las escribiste ¿Cómo subo la Sí, no, son Son míos Las, pues sí Compuse a las tres de la mañana Muy bien Vámonos Vámonos Así Bomba Como buena yucateca Te traje el panucho calientito Si quieres tú probarlo Dale solo un soplidito Solo te traje uno Para que no se te caiga un botón Al sentarte en el asiento En tu programa al vacilón Ya con esta me despido No sin antes saludar A mi tierra yucateca Que es mi orgullo de verdad Saludos para toda mi familia En Celestún Los Pérez Solís Los amo de verdad Gracias Hablé en yucateco Saludos Para mi familia Que está en Celestún Los Pérez Solís Los extraño Y los amo de verdad La verdad Hazle una bomba A todos los que nos escuchan De Estados Unidos A los que nos escuchan De Estados Unidos Es que no me han hecho nada De los Estados Unidos No si de Que nos escuchan todos los días Vamos Bomba para Estados Unidos Es que a veces de momento Si traigo respiración Pero ahorita no Está dormida la musa O sea tampoco puedes hacer Una bomba No he dormido He dormido Una bomba chiquita Señora Una bomba chiquita Antes de que nos vayamos De leño Una bomba de leño Antes de que nos vayamos Ahorita para ir al corte Pero que quieres que haga Los que nos escuchan En Estados Unidos Va Bomba Para todos esos hermanos Que están en el extranjero Yo les digo una cosa Yo mucho los quiero Ya que bonito Bomba Ya acabé las bombas Ah bueno Ok El programa número uno De la radio En Veracruz Escuchas El vacilón De La fiera 94.1 FM Continuamos amigos Dice Hola Víctor Buen día ¿Qué me puedes mandar Un saludo para mi hijo Josué Que mañana es su cumpleaños Número doce También te escucha Cuando no tiene clases Josué Te mandamos un saludote Josué Muchas felicidades Josué Felicidades Y dice por acá Lo que dijo Manuel De los celulares Que lo repita No lo escuché Por favor ¿Cómo proteger Mi whatsapp Mi celular Por favor Bueno mi amigo Bueno mi amigo Pero le voy a decir Como le puede hacer Mira mi amiga No puede repetir Manuel de los celulares Porque le está ocupado Pero chécate El Youtube Ahí está el programa Ahí lo vas a escuchar Entras a Youtube Y pones La fiera en vivo Y ahí te va a decir La fecha de hoy lunes Y todo lo demás Ahí vas a escucharnos Y ahí te vas a dar cuenta Lo que sucedió Lo que sea usted perdido Una mañana En Youtube Está ahí Todos los programas Están en Youtube ¿Sale? Bueno ¿Por qué estás tan triste América? Tu cara de tristeza Porque nunca voy a ir a Houston Porque se le fueron 8 mil pesos Pero a ver Vamos por partes Porque nunca digas Nunca hermana Nótese la cara De tristeza Nótese Primero dio una cara Sensual Y ahora Mis queridos amigos Vemos una cara De tristeza Ya puedes quitarte La máscara América También te hace falta Tomar aire Ah sí El rostro No Ayer me pasó El elevador Algo Y hoy también Y me llena mucho miedo Es que ayer se apagó El elevador Se fue la luz Del elevador América Cuando te dé miedo Bájate por la escalera No pero ya estaba adentro Ya estaba adentro Ya estaba adentro Sentía que me ahogaba Sentía que me ahogaba Y le dio mucho miedo Empezó a gritar América Adentro del elevador Le dije cálmate Cálmate por favor Porque aquí nunca Nos va a pasar nada Y hoy pasó lo mismo Es un elevador Que está diseñado Para que jamás te ahogues ¿Y cómo voy a salir? Ah pues ¿Quién me va a coplar Allá adentro? Se oprime un botón Y Enrique Berni Enrique Berni Corre para allá Corre para acá Correrá al elevador Y si está comiendo Las picadas Bueno Lo esperamos Lo esperamos un rato Porque normalmente Siempre anda de picaflor Anda metido En alguna casa De alguna señora Casada Enrique Berni Pero cuando se le habla Regresa Regresa Y ya nos abre el elevador Pero nunca te vas ahogar Hermana No te preocupes Eso ya pasó ayer Nos dio susto Hoy también Pero nunca te va a pasar nada Hermana Ese elevador Jamás te va a hogar Y si te echas una pluma Ahí cuando estemos Ahí adentro Pues saca el plumón Que tiene Oye Víctor Y rápido Hoy que es día de la lucha libre Felicitar también A Edgar el Chiquitín Que es un gran luchador No lo conozco Ah yo quiero felicitar A mi amigo El Príncipe Infernal Saludamos al Príncipe Infernal Hoy que es día De la lucha libre Y al Maestro Ferrari De la VLL La U ¿Qué pasó ahí? Tiró la cámara ¿Cómo la voy a tirar si yo estoy acá? Sí pero moviste Ahorita voy a checar la grabación Nada más acomodásela para Ahí está bien Ahí está bien No muevas en microamérica Voy a checar Mira Eso está grabando Si tú mientes La empresa te perdona Errores Pero no mentiras Con la mano yo no aventé nada Moviste el micrófono Ah yo no me di cuenta Ah si te diste cuenta No Si no te lo di cuenta Escucha eh La empresa perdona errores Sí pero yo no me di cuenta Es mejor que digas Sabes que cometí el error De haberla tumbado Perdón Es que si yo lo hubiera aventado Así con la mano Todo a ti lo digo Bueno El video no Como que no pasó nada Como que no pasó nada Como cuando Paul lo dijo Que no hizo Muy bien Así es Me voy a comunicar Señores Último intento Con el payaso Último intento Porque Rucho no está Cuando es el éxito De la vida No está Hay de estar ahí En el zoológico Ahí barriendo Vamos a ver Ay Dios mío No 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 La chagüiste se lo llevó De vacaciones Mi amigo lo trae paseando Por todo México Está bien Oye Si es su rorro Es su rorro Es un rorro Saludos a la chagüiste Es un Romeo Su Romeo Saludos Norma ¿Quién es? La chagüiste Pues no contesta Ruch Ya sabes Rucho no le No le corre la vida Rucho No le corre la vida Porque ya estamos Por despedida Adelante hijo Adelante Saludos para Donas Ari y Fernando Y salud para Para el huevo De bombas Que tenga Allende Creo que se tiene Todo el estereo Volumen Muy bien Bueno pues me voy Al corte Como decían Estamos en la recta Final Pero quiero agradecer América Serena Que haya venido El día de hoy Es un placer haber venido Querido público maravilloso Aquí como siempre estamos Gracias por haber venido Estos tres días América cubriendo a Payaso Rucho Lo hiciste excelente Gracias a ti Ya saben que es puro show Aquí Pero le regañaste papi Pero es puro show Sabe mi hermana Que es puro show ¿Verdad hermana? Sí Sí Pero sabe como te perdono Llévame a Houston Y se acabó el problema Hermana A ver Sabe por qué cambió América Serena Desde que escuchó A Alberto Aguilar Que dijo que nosotros Llegamos el próximo jueves A Houston A trabajar Ahí cambió Mi hermana Pero por qué Ya le expliqué Que no podemos llevarla Ya lo sé Pero Eder No tiene visa No tiene Me preguntó Cuánto más o menos Las visa Y dije Te voy a recomendar ¿Quién me sacó las visas? ¿Quién? O sea una agencia Una agencia Quiero decir La voy a recomendar Con la agencia Que me tramitó A mí me tramitaron La visa familiar ¿Cómo la visa familiar? Toda la familia Toda la familia Toda la familia Y fue inmediato Y fue fácil Y no me pidieron Yo llegué A México Y pagaste todo A la embajada Sí Cuando yo llegué Ya había pagado todo Pero hubieras metido América Serena Como No, no estaba con nosotros En ese tiempo No estaba con nosotros En ese tiempo Entonces cuando yo llegué a México Solo le preguntaron A mis hijas Ustedes estudian Y mis hijas dijeron Sí En tal escuela Y tal escuela Y le preguntaron ¿Viven con sus papás? Y las niñas dijeron Sí En la misma casa Cuatro visas Y dijeron Y dijo Felicidades Bienvenidos A Bienvenidos a Estados Unidos Al suelo americano Dijo Bienvenido Sean bienvenidos Al suelo americano Firmaron O sea Yo tenía todo Todo el folder De información De cuánto gano Cuánto Cuánto gana el jarocho Las propiedades Que no tengo Que ahí me pusieron propiedades Ahí tenía yo Casa está en Costa de Oro No, no, no Me mandaron Bien armado Bien armado Ni casa propia tengo Ni cuenta bancaria Bueno Hermana Yo tampoco Yo tampoco Ellos te hacen Todo Y sabes que Ah ya al rato van a decir Que vivo en un castillo A ver A ver Ay Ese es el problema tuyo Ese es el problema tuyo Ellos se hacen todo Pero legal Legal O sea Aquí no hay mentiras Legal Ellos consiguen una propiedad Y la ponen a tu nombre Legal Todo es Aunque sea ficticia Pero todo es legal Pero por ejemplo Si va a América Nada más Una cuenta bancaria A tu nombre Legal Nada es Nada es Nada es este ¿Cómo se dice? Dinero No, no Nada es chueco Vaya Todo es legal Lo único que tiene que llevar Son dos fotos Todo es legal Todo es legal Y eso Eso ayuda Porque cuando llegas a A mí no me pidieron Te digo nada Lo hicieron tan bien Que no me pidieron Ni un solo papel Esta agencia Quieres Te los contacto Y te dan buen precio Y te tramitan la visa ¿Con qué ojos divino tuerto? No, llévate dos fotos Espérame, permíteme Déjame responderle ¿Con qué ojos divino tuerto? Bueno Hoy dejaste decir ocho mil ¿Te acuerdas lo que te dije? Algún día Te vas a arrepentir De no haber recibido Los dos mil pesos del corrido Y los seis mil de las tres fotos Mira Esa es la consecuencia hermana No tienes dinero Pero qué bonita es la dignidad Mira Te ayuda la dignidad Eres una mujer digna ¡Bravo! ¡La digna! Se queda en Veracruz Y nosotros Los que no tenemos dignidad Nos vamos a Estados Unidos Gracias El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas El vacilón de La Fiera Los patrocinadores que hacen posible El vacilón de la Fiera 94.1 FM ¿Y quiénes son ellos? ¿Cómo que son ellos? Por favor, no me preguntes eso Los patrocinadores Los patrocinadores Son ellos Lamentable que América Yo soy la mera reata ¿Sí? Y ahorita te quitaste la máscara ya, ¿no? Yo ahorita ya te quitaste la máscara No, yo soy la mera reata ¿Sí? Sí ¿La original o la...? Diez mil veces me caigo Diez mil veces me levanto Nada más se te olvida el micro Bájale, bájale el micro Se lo olvida Todo el día Así también voy a hacer un corrido De diez mil veces Me caigo Diez mil veces me levanto Bueno, Víctor ¿Tú nos ibas a decir una llave? Hubieras levantado los ocho mil pesos Que te estaban dando el día de hoy No me vengas con esas lágrimas de cocodrilo América se le la vale mucho más Bueno, pues no llores Dile a tus lágrimas Y dile a tu tristeza Que valen más No vengas a chantajearme Que quieres ir a Estados Unidos Y que yo te tramite la visa ¿Sabes por qué no te la tramito? Porque dejaste ir ocho mil pesos Que nos hubieran servido Para tramitar la visa Mañana te la entregan Mañana, sí Bueno, mañana es jueves Ya la he pagado Bueno, bueno América Ya soy Gracias, Ceder Garrido Muchas gracias, Víctor Gracias a todos Y nos estamos viendo Pásenla bien Macomba, muchas gracias, hijo Al contrario, papi, muchísimas gracias Que Dios los bendiga Y los vemos mañana Por acá temprano Estamos en contacto Mis amigos Sea feliz Correte la felicidad Y cuando la alcance No la suelte Feliz, feliz Como una lombriz Así es Y la llave que nos ibas a enseñar Ay, la llave Mis amigos Le dije que íbamos a ver La llave Llave antes de salir a cuadro Mire usted Esta es la que se la estamos enseñando Gracias Buenas tardes Y con eso Terminamos el programa El día de hoy Mañana Feliz, feliz Como una lombriz Sí, feliz Deja de llorar Deja de llorar Chiquilla Deja de llorar Mi amor Dejaste ir Ocho mil Pesotes Pero yo valgo Más que soy Toda Ah, bueno Entonces Ahí está el micrófono Pero muchas gracias Deja de llorar Gracias Buenas tardes Aprovecho Amor La diversión La diversión Más salvaje Escuchaste El vacilón Humm 이신 Mi hat Deja de llorar Tiene Lo Pro Deja de llorar